¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de La Receta del Chef. Mi nombre es Juan Salomón Miguel. Como todos los viernes, tenemos a un invitado. Este invitado es especial, porque él es Fernando Palomo, comentarista de ESPN. ¡Qué honor, ¿verdad? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bueno, un placer saludarte. La verdad que agradecido por tu invitación. Ansioso, nervioso también, porque te digo que la cocina es de mi casa, el lugar donde más paso, pero en el que menos me meto. ¿A de veras? Bueno, tú me lo habías dicho, pero de todas formas... Pero buen comelón sí soy. Eso es lo bueno, pero de todas formas vamos a hacer un platillo que a ti te gusta mucho. Me dice que es risotto. Sí, espero que te haya mandado mi esposa la receta. Sí, no, me la mandó ya. La receta me dijo que con hongos. Por eso es que esa es la que vamos a hacer. Y los ingredientes son, para hacer este risotto con champiñones, vamos a necesitar una taza de risotto, una bandeja de champiñones, media cebolla, dos tazas de consomé de pollo Robert Tony, cuatro cucharadas de queso parmesano rallado, dos cucharadas de vino blanco, aceite de oliva. Y solo con las pastas, consomé, sopas y cubitos Robert Tony puede cocinar con el corazón. Tal es más de tu amor con Robert Tony. Cocina con el corazón. Ok, joven, vamos a comenzar entonces. Fíjese bien. Le voy a enseñar acá. Aquí tengo sus hongos. ¿Esto qué es? Para empezar. Son unos hongos comestibles, no te preocupes. Y te voy a enseñar el corte para que veas cómo lo voy a cortar para que vos me ayudes. Mira. Lo vamos a cortar así, mira. ¿Con dedo o sin dedo? Sin dedo, sin dedo. Exacto, perfecto. Es por esto mismo por lo que no me meto en la cocina porque al final del día lo que más me pone nervioso del cocinar es el... ¿Qué te vayas a cortar? No, no, no. El preparar los ingredientes y saber en qué momento hay que poner cada una de las cosas que se tienen que poner en la sartén. No, pero es aprendido, mira. Uno va aprendiendo. Algo a lo que sí me meto, por ejemplo, es en la barbacoa. Ahí sí. ¿Eso sí te gusta hacer? Porque sí tengo más o menos medido los tiempos de cuándo se pone un chorizo, cuándo se pone... ¿Eso sí lo puedes? Bueno, no sé si lo puedo, pero como no es tan difícil ponerle sal y abrir bien la botella de vino que se va a tomar cuando se termine la primera botella, hay que cambiarte la sacada. No, pero bueno, tienes bastantes cosas que hacer. Mira, ¿cómo inició tu pasión en el deporte y al mismo tiempo en la parte periodística? Pregunta. Este pedacito que queda muy grueso, por ejemplo. No, eso está bien. ¿Lo dejo? Perfecto, dale, vamos a seguir picándolo. Ahí está todo, dale. ¿Cómo empezó? En casa, la verdad que... Voy a dar otro más, dale. Pues si no se hablaba de deportes había problema para entablar una conversación con el resto de mis hermanos. Ah, sí. Siempre fuimos muy apasionados por el deporte. Jabalina, ¿verdad? Eso era lo que yo practicaba. Después de mucho tiempo en el deporte, en el atletismo particularmente, después me, digamos, especialicé en el lanzamiento de jabalina. Y con una ilusión, ¿no? Ir a los Juegos Olímpicos y... ¿Dónde estás te informa? ¿Verdad? Empecé a los 12 años. Ah, ok. En el deporte. En el deporte, sí. A practicarlo con regularidad. Y en el periodismo, quisiera decir que más o menos por esa época, también inconscientemente. Te digo, no, inconscientemente me metí en el periodismo sin saber que lo estaba haciendo porque me gustaba aprender o conocer más de lo que yo practicaba. Entonces me metí a leer, a buscar libros de historia, de estadística. En el momento, quizá me iba preparando para saber comunicar la parte del conocimiento deportivo, ¿no? Sí. Más allá de lo que estaban viendo. De lo que estaban viendo. Y no había alguien más en ese momento. En el medio no había tanta especialización. No había muy poco que conocieran de Timo particularmente. Y después me fui metiendo más en fútbol americano. Bueno, veo que ya picaste bien los hongos. ¿Qué tal te pareció picarlos? Tranquilo. Tiene su complicación. Yo le quiero poner todavía un grado de dificultad a esta tarea porque si digo que es muy fácil, me van a poner a hacerla en casa. Ah, no, hombre, pero... Y, ¿les gustó mi nueva sazón? Por su delicioso sabor a pollo con hierbas, la nueva gallinita Maggi Misazón dejará a todos encantados por su sabor. Maggi, la verdadera magia pasa en la cocina. Martín y Alejandra esperan ocho horas para volverse a ver. Esperan una hora para salir de la casa de los suegros. Esperan tres meses para las vacaciones. Esperan seis meses para las ofertas. Y esperan lunes, martes, miércoles y jueves para una gran cena. ¿Por qué esperar? Nueva Pilsener Light. Solo 3.3% de alcohol para que la disfrutes cualquier día y a cualquier hora. Cocinar solo por preparar comida es una cosa, pero cocinar con el corazón solo lo hace con las pastas, consomés, sopas y cubitos Robert Tony. Bueno joven, ya estamos listos. Vamos a freír. Bueno, ya teníamos frito esto y ahora vamos a freír el risotto. Yo tengo ya caliente aquí la cacerola o la olla. Entonces vamos a ponerle aceite de oliva. Y vos ponés el risotto. Ponés aquí el risotto ya. ¿Este cuánto es? Eso es una taza. Vamos a hacer una taza de risotto por dos de agua. Cocinar es fácil. ¿Viste que es facilísimo? Lo que lleva es facilísimo. Es que es fácil. Es un mito nada más, me lo hacen complicado solo para no meterme en la cocina. Es que es fácil en la receta del chef, es lo que pasa. En otro lado es bien complicado. Y mira que lo vamos a tostar, lo vamos a dejar un poquitito dorado. Después le vas a poner ya el consomé. Quiero que me contés, porque estábamos en el bloque anterior preguntándonos con respecto a las experiencias que tú has adquirido ahora que has estado en ESPN. Contame un poquito. Muchísimas. La verdad que creo que conocer eventos históricos desde cerca es una de las más gratas. Es un privilegio que has tenido realmente en la parte de deportes. Es una más fortuna. La que has tenido es... Soy un privilegiado, creería, de poder tener la posibilidad de ver de cerca eventos tan importantes. Claro. Finales de Champions o campeonatos del mundo. Y personas que has conocido que realmente tú dijiste, yo quiero conocer a esta persona o me hubiese gustado conocer y la has conocido, ya que estás en la parte de deportes de tantos años. Bueno, Pelé, Maradona, Di Stefano, Cruyff. ¿Sí? Yo creo que los mejores jugadores del mundo tienen la posibilidad de estar cerca de ellos y... ¿Y Pelé qué dice? Es simpatiquísimo. Es buena gente y todo. Sí, yo creo que tiene ya muy adaptado también el personaje y el personaje del Pelé, figura pública, creo que es una figura que ya sabe qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Para agradar a todos. Sin miedo. Sin miedo, dele, con ganas. ¿Qué tal gol? Sabe lo que tiene que hacer para cumplir con su propósito, ¿no? Que es el de aparecer como una persona simpática y agradable. Una de las personas que sin más gusto me dio a conocer fue Don Alfredo. Don Alfredo Di Stefano, gran figura del Real Madrid, argentino, que durante los años 50 le cambió la historia al Real Madrid y en uno de los torneos más importantes del fútbol, como es la Liga de Campeones de Europa. Y me dio mucho gusto conocerlo, pero nos sentamos en una mesa también en un restaurante argentino en Madrid y era muy agradable el poder entablar una conversación con él de ida y vuelta, ¿no? Que él se interesara también por lo que yo le tenía que decir, que eso creo que fue todavía más gratificante que el conocerlo. Que el conocerlo, pero mira qué interesante que has tenido, pues, porque... Sí, los protagonistas, ¿no? Los protagonistas, exacto. Bueno, mira, fíjate que mientras estábamos platicando le puse un poquito de sal, un poquito de pimienta. ¿El consomé no le da ya...? Ya tiene sal el consomé, el robertoni del de pollo, pero sí necesitaba una ayudita porque siempre el risotto es bastante simple. Y le voy a agregar, mira, ya los honguitos, la cebolla y lo vamos a dejar reposar más o menos unos 20 minutos a fuego medio. Ahí es cuando se abre la botellita de vinito. Exacto. Ahí tengo un poquito de... Eso es la parte de la cocina. Ahí tengo un poquito de vinito, pero la gente que no te quería decir, pero bueno. No, 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 pero digo la parte de la cocina que ya lo hace... Ya lo hace más bonito. Más bonito. Sí, después de esto, bueno, 20 minutos, se prepara la ensalada. Y preparamos... No, pues, vamos a hacer un setting, ya vas a ver, vamos a hacerlo de todo eso, pero eso lo vamos a hacer después de nuestro patrocinador Pollo Indio. Pollo Indio, ¿qué haces ahí? Hay que estar in, en todo. Entonces aprovecha el tiempo. Abrí una caja de tus ricas alitas de Pollo Indio y calentalas en el microondas. No las tenés que descongelar. Lo único que te sobrará es tiempo para chatear. Pollo Indio, puro sabor del campo. Siempre que hay comida rica y sustanciosa, las casas se llenan. Y ahora lo puedes lograr con tus frijoles. Prepáralos como siempre. Y ahora agrega un sobre del sabrosador Continental Carne, que como tiene sabor a carne de verdad, los va a dejar deliciosos y muy sustanciosos. Para que tu familia quede muy satisfecha. Recuerda, para hacer frijoles ricos y sustanciosos, usa un sobre de Continental Carne por cada libra de frijoles. Tus frijoles con Continental Carne son frijoles sustanciosos, garantizado. Bueno, ya está listo entonces este delicioso risotto. Quiero que lo vean. Por supuesto, receta de su querida esposa. Un olorcito, le digo. Ah, y mira, mientras lo vamos sirviendo, ¿qué consejo le puedes dar a todas las personas que tienen ellos también la misma pasión que tú? Que huele que en esa pasión hacia algo productivo, ¿no? Y le vamos a poner aquí una hojita. Ya la vamos a probar y la vamos a comer para que también la puedas hacer a tu esposa y tu casa. Buen día la voy a hacer. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, en todo. Tratamiento agradable. Gracias. Y bueno, terminamos entonces ya una receta más que quedó deliciosa. Y recordarles también que ustedes se pueden hacer fan del programa. ¿Y cómo lo va a hacer? Ingrese a Facebook, ponga la receta del chef y ponga ahí like. Y de esa forma queda usted ya siendo fan del programa. Nos vemos para la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!